Carlos Ponce se nos casó en secreto y el día de hoy a través de Famous Close Up te contamos hasta quiénes fueron los padrinos. Quédate hasta el final para que te enteres hasta del último detalle siempre con nosotros. Amigos, Karina Banda y el ex actor de Silvana Sin Lana tomaron una decisión bastante controversial que simplemente se despertaron un día y dijeron este amor debería ser para siempre. Tomaron un auto y se fueron a una secretaría a casarse. Amigos, esta noticia la supimos por parte del mismísimo actor puertorriqueño quien le confesaría a una revista muy famosa que sí, que la decisión fue tomada y pues ahora está con el amor de su vida. Todos conocemos que la relación pues de Karina Banda y Carlos Ponce comenzaría apenas en el 2017 sin embargo ellos estuvieron un tiempo bastante alejados luego que de 10 meses de relación pues tomaron la decisión de separarse. Sin embargo en el 2018 pues ellos regresaron y en el 2019 Carlos Ponce la sorprendió con el anillo para el año nuevo. Luego de todo este tiempo que ha pasado pues Carlos Ponce dijo yo no puedo esperar más y tengo que pasar el resto de la eternidad con una mujer como Karina Banda y pues simplemente se decidieron y esto fue lo que nos dijo Carlos Ponce al respecto. No fue una intención de casarnos en secreto, ocurrieron las cosas que trataron de desviar nuestros planes pero la boda también estaba planeada para el mismo año. Decidimos no hacer mucho ruido con esto de nuestras familias también se merecen vernos en una unión y les debemos y nos debemos una unión bonita. Mis amores pues como ustedes acaban de escuchar esta boda ya estaba más que planeada hace muchísimo tiempo pero sin embargo por el tema de esta enfermedad respiratoria pues lamentablemente los encerraron como en un cajoncito y a pesar de que muchas relaciones se rompieron durante este confinamiento pues la de Carlos Ponce y Karina Banda se volvió totalmente más sólida al punto de que Carlos Ponce se dio cuenta que esta mujer era la ideal y no podía dejar pasar el momento. Lo más controversial del asunto pues es que ellos sí tenían planeado casarse durante este año y con toda su familia sin embargo los únicos que pudieron estar presente fueron sus dos testigos y pues fue bastante divertido quienes fueron los dos testigos porque nada más y nada menos Carlos Ponce escogió a sus dos hijas para que estuvieran ahí presente en una decisión que evidentemente le costará el resto de su vida. Los únicos que sabían eran nuestros padres y no fueron. Hubo dos testigos que son mi hija Siena y Sabana fueron las únicas personas presentes y unos amigos que nosotros tenemos un excelente fotógrafo otro florista que nos prestaron la casa para que nosotros pudiéramos documentar ese momento porque para nosotros era muy importante el amor de ellos pues realmente es bastante fuerte de hecho pues todo comenzó como en un cuento de hadas porque de hecho ellos se unieron por primera vez como novios un 14 de febrero el día de los enamorados y pues desde aquel momento han pasado subidas y bajadas juntos pero realmente pues siempre se han vuelto a unir y en esta ocasión en matrimonio. Una de las cosas que nos comentó la mismísima Karina Banda fue que en el momento que ellos se casaron pues su felicidad se brotaba hasta por los poros pero como era un secretito aún no se lo podían decir a nadie obviamente si estaban vendiendo la exclusiva tampoco querían que se supiera tan rápidamente y pues muchos de sus seguidores notaron pues que había un cambio físico en ella porque su rostro se veía como más feliz como más brillante y hasta le preguntaron si ella estaba embrazada esto es lo que nos dijo Karina acerca de todo esto estamos súper contentos creo que la felicidad de verdad no se puede ocultar la gente me decía que me veían un brillo especial hasta me preguntaban que si estaba embrazada que se me notaba algo diferente en la cara yo creo que hice eso mis amores me encantaría saber qué opinan ustedes acerca de todo esto si tienen una relación y pues si tomarían una decisión tan contundente de simplemente despertarse e irse a un juzgado a casarse los quiero leer aquí abajo y también me encantaría saber si durante el tema del confinamiento tuvieron algunas relaciones tóxicas y si todavía están sólidas hasta este momento nos vemos en una próxima oportunidad de famous glows